Música Cuesta creer que en los países occidentalizados consumamos el 80% de los recursos naturales y desechemos el 70% de lo que generamos Nuestro modelo económico se basa en el crecimiento exponencial del consumo es decir, cada año debemos comprar y gastar más que el anterior Esto nos genera un gran problema ¿Dónde va aquello que fabricamos y luego tiramos? ¿Qué pasa con toda esa basura? Busco en Google basura y me sorprenden sus más de 50 millones de artículos y 5 millones de imágenes Según Wikipedia, los residuos se clasifican en domiciliarios, la basura doméstica industriales, hospitalarios, comerciales, urbanos y espaciales Alucino con esta foto de basura espacial Es increíble que hayamos conquistado el espacio con 10.000 aparatos de los cuales solo funcionan 700 Así está la Tierra envuelta en una nube de objetos voladores De cerca se distinguen los satélites de comunicaciones y de observación del planeta Pero el enjambre es sobre todo basura Restos de satélite, de cohetes, tuercas Hay registradas casi 13.000 piezas de entre 10 y 15 centímetros Pero se calcula que hay más de 600.000 A lo mejor, en los próximos años el reto no será llegar a Marte sino atravesar esta maraña de basura impenetrable que estamos creando Pero, volvamos a la Tierra Busco en Google el mayor vertedero del mundo Esta noticia del país digital me deja frío El mayor vertedero del mundo no está en tierra firme Está en el Océano Pacífico Es una isla flotante de basura conocida como Vortex del Pacífico o Garbage Patch del tamaño de tres veces España La sopa plástica se extiende desde Estados Unidos hasta Japón girando lentamente guiada por las corrientes del Pacífico Norte Encuentro muchos reportajes que hablan de este caso tan heavy de macrocontaminación ambiental En esta tele online unos investigadores estadounidenses recogen y analizan muestras de la gigantesca isla de Basel La idea principal es filtrar el agua de mar y tomar todos los sólidos suspendidos y analizarlos Entonces el análisis que yo voy a hacer es la extracción total de lo que está en el agua de mar No solo el Océano Pacífico está altamente contaminado En Europa también hemos colonizado el mar Mediterráneo con tres millones de toneladas de desechos que viajan a la deriva El 80% es plástico Si en el Mediterráneo hubiera ballenas el peso de esta basura equivaldría a una población de 30.000 ejemplares Esta situación medioambiental tan desastrosa nos afecta directamente El plástico que llega al mar no se degrana Con la acción del agua y el sol se descompone pero sigue siendo plástico y perdurará cientos de años En el documental Océanos de Plástico el biólogo marino Richard Thompson sostiene que no hay ninguna costa en el mundo donde no se encuentren nódulos de plástico Encontramos este material en todos los lugares que examinamos y me sorprendió su ubicuidad Sabemos que grandes piezas de residuos cubren la superficie de los mares y también el lecho marino Pero el hecho de que las playas de todo el mundo estén contaminadas con pequeños fragmentos de plástico me resultó bastante sorprendente Hemos convertido nuestra despensa marina en una cloaca para la humanidad Estas micropartículas plásticas ingeridas se transmiten por toda la cadena alimenticia y generan grandes perjuicios a la salud animal y humana debido a los elementos tóxicos de su composición Los más preocupantes, el bisfenol A y los talatos Prácticamente toda la población está contaminada por estos componentes químicos del plástico que forman parte de muchos elementos de uso cotidiano De hecho, estamos rodeados de bisfenol A Este compuesto, una vez dentro de nuestro organismo imita a los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas Se cree que puede ser el causante del aumento de los casos de cáncer Diabetes y otras afecciones como la calidad del esperma o la poliquistosis ovárica Fuerte, ¿no? En el blog La Verdad es Verde encuentro una mención al doctor de la Universidad de Granada Nicolás Olea Máxima autoridad en España en el estudio de afecciones sobre la salud provocadas por los productos químicos Por supuesto que tenemos que alarmarnos Los datos de presencia de esos plásticos ya están publicados e indica que la exposición está ocurriendo Esa exposición determina lo que se está eliminando por orina Entonces, tú tendrás orgánicos persistentes Un surtido de PCBs, un surtido de diosinas y un surtido de pesticidas organoclorados ¿De acuerdo? Eso heredado De tu propia exposición, pues tendrás los plásticos que has chupado Tendrás, pues, un poco de bisfenoles un poco de talatos un poco de parabenes un poco de benzofenona porque eso es lo que estamos viendo en los niños actuales en las mujeres con cáncer de mama o en los jóvenes de 30 años que estudiamos calidad seminal ¿Te quieres creer que la toxicología reguladora de Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa no considera el efecto combinado? No se considera el efecto combinado Ahora, Europa está prometiendo que la ampliación de los objetivos de RIC el famoso nuevo sistema de registro de compuestos químicos empezará a contemplar el efecto de dos compuestos químicos o tres a la par La mayoría de los productos y materiales que empleamos contienen un cóctel de sustancias químicas que se liberan cuando los usamos, los desechamos o simplemente cambia su condición ambiental Quizás no seamos conscientes todavía de las consecuencias que tienen actos habituales como este en la Tierra Si hoy lo tiro, ¿cuándo desaparece? Cada español genera 576 kilos de basura al año Somos 46 millones de habitantes así que producimos cerca de 27 millones de toneladas de basura al año Cuesta dimensionar esta cifra, pero Atención a los datos Producimos más toneladas de basura al año que toneladas de cereales Con la basura de un solo año podríamos llenar hasta arriba un estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu 2.200 veces Y ahora la pregunta es ¿Sabemos dónde va nuestra basura? Mi basura, ¿dónde la llevan? No lo sé No, no No tengo ni idea La echamos en unos contenedores y se la llevan pero a donde va exactamente no Seguramente donde los queman pero el sitio exactamente no lo sé Pues me imagino que será los vertederos ¿Y sabes qué tipos de vertederos hay? No, no lo sé No No tengo ni idea No Exactamente no ¿Y sabes lo que es un vertedero controlado? No No, lo ignoro No Es un lugar donde se deposita y trata la basura evitando que los ácidos filtren a su suelo y creo que se extrae también gas metano En el blog de ecologistas en acción de Murcia encuentro un mapa de todos los vertederos ilegales localizados en esta provincia Me dirijo a uno de ellos Realmente estamos de mierda hasta el cuello En la tierra billones de toneladas de residuos contaminantes de todo tipo En la atmósfera miles de millones de toneladas cúbicas en emisiones de CO2 y dioxinas En los ríos, mares y océanos gigantescas islas flotantes de basura química y metales pesados Y en el espacio toda esa chatarra orbitando y cayendo sin control En los últimos 50 años hemos convertido el planeta en un inmenso jugo de basura ¿Hay alguna manera de darle la vuelta a la tortilla y canalizar esta situación hacia un mundo menos contaminado? Averígualo en el próximo capítulo Reciclar o morir Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.